Picoasá más allá de los mágicos. Picoasá de gente comercial, gente trabajadoras y de sus tradiciones y fiesta mística y nativas de la parroquia. Picoasá en el 2011 tenía los límites que limitaba con el río Puerto Viejo y las flores. Al sur, desde el río Puerto Viejo hasta la ciudadela Los Eibos y Andrés de Veras. Al este, limitaba con la ciudadela El Pedregal, Lomas de los Vientos. Al oeste, río Puerto Viejo y parroquia 18 de octubre. Esto fue el 3 de mayo de 1996. Picoasá más allá de los mágicos. Picoasá era una población indígena que ya existía antes de la llegada de los españoles. Pizarro la descubrió por 1531 al iniciar la conquista del imperio de los incas. Y culminaba esta en los primeros años de la colonia y fue integrada a la tenencia de Puerto Viejo. Picoasá cada 12 de octubre celebra su parroquialización urbana. En Picoasá tuvieron que pasar muchos años para tener lo que ahora tiene. Calles asfaltadas, aguas potables, alcantarillado, que no lo tenía desde hace muchos tiempos. Gracias a este gobierno autónomo municipal presidido por el alcalde, ingeniero Agustín Casanova, Picoasá cuenta con un moderno parque, calles asfaltadas, agua potable, alcantarillado. Claro que en parte, gracias al gobierno autónomo del ingeniero Agustín Casanova, en este siglo Picoasá cuenta con varios servicios básicos que esperemos sean escuchadas las voces que claman en sectores de la parroquia Picoasá por falta de agua, por falta de alcantarillado y por falta de asfaltos de algunas calles de la parroquia Picoasá. Esperemos que nuestro alcalde del cantón Puerto Viejo escuche por este medio la falta y necesidad que tiene Picoasá. Picoasá es una parroquia civil de Puerto Viejo desde mayo de 1861 y el 2 de octubre de 1880 fue declarada como parroquia eclesiática y fue elevada a parroquia urbana el 8 de marzo de 1977. Picoasá en la actualidad cuenta con 22 mil habitantes. Picoasá en el 2011 empezaba desde las tres cruces y terminaba en la vía crucita. Picoasá contaba con 12 recintos como Mejía, Higuerón adentro y afuera, El Guayabal, San Cristóbal, San Andrés, Las Piedras, Miraflores, El Limón, El Milagro y San José. En la actualidad Picoasá cuenta con milagros, San José, Las Flores, Limón, Higuerón afuera y Higuerón adentro. Picoasá ha ido perdiendo territorio cada día. Desde el 2011 hasta la actualidad, Picoasá ha perdido territorio por su avance urbanístico y así impedir su cantonización. Picoasá cuenta con ocho canteras y más canteras donde explotan material petro para la provincia, mientras Picoasá no recibe beneficio de esta explotación pétrea por parte de la cantera. Más hay destrucción de la vía a la cantera y en Picoasá. Picoasá es netamente comercial. Se levantan en la parroquia varios negocios y almacenes, como de ropas y de enseres para el hogar y restaurante, picantería y todo helado gastronómico. Es una parroquia urbana del cantón Porto Viejo de la provincia de Manaví. Llaman a este pueblo la asunción de Nuestra Señora de Picoasá. Picoasá tiene varias fiestas. El sitio donde está ubicada y fundada era un pueblo llamado Jinbi, llamándose Picoasá, de nombre del cacique, a quien aquellos parcialmente y parcialidades obedecían. Hizo la reducción un Alonso de Almau, vecino de Puerto Viejo, por comisión del visitador Bernardo de Loaiza. La ley de división territorial de 1861 la consigna como parroquia rural, pero al crecer la ciudad de Porto Viejo, fue absorbida poco a poco por esta, hasta que pasó a ser urbana por decreto publicado en el registro oficial número 296 del 16 de marzo de 1977. Bueno, esta es una primera parte de este vídeo en territorial de Picoasá. Este vídeo es gracias a novedades de ropas de niños y niñas Popeyes, a novedades Alexander, donde se... novedades Alexander de ropas, también tiene cervezas y más. Este vídeo es gracias también a Terapia Física y Rehabilitación José. Bueno, esperemos que les haya gustado. Ustedes tienen al alcance de hacer sus comentarios. Esperemos que sean unos comentarios constructivos y beneficiosos para el bien de nuestra parroquia Picoasá a futuro. ¡Viva Picoasá! ¡Viva Manaví! ¡Viva Ecuador!